La moto Prefiero que digo en serio Antes que soñar con sonidos Ordenados por algún vivo Y bancar cualquier ocurrencia Conseguir mi propia experiencia Con la moto vivo la mía Y no la de los del suquía Me compré por fin una moto Como la que yo siempre hice Y si no quieres que te pise No te me cruces por la yeca Te vas a ganar una beca Para ir a estudiar teología Casi todos Sobre este tema Pensaban del mismo modo Eran dos tipos Que pese a cambios de clima Llevaban siempre Las mismas ropas encima Eran dos tipos Que siempre hablaban del tiempo Hablaban mucho Y quejándose todo el tiempo Eran tres tipos Que hablaban mal De la helada Para preparar Una toma En la cual aparezco Con una sonrisa Para declarar Con la cara Más imbécil Que me salga Y que te puedas imaginar Tú Usa este champú Yo no soy de los que cantan Por cantar Y me importa Cuánto me van a pagar Quiero que mi canto Sirva como un instrumento Para interpretar De una nueva forma Las vivencias cotidianas De mi gente y mi ciudad Vieja guambia Por morirte Tenés que pagar La cuenta del almacén Antes de irte Vieja placa Calandraca Los botijas Se te fueron Se te fueron Pa' Caracas Pa' Caracas Pa' Caracas Pa' Caracas No soláveme esta ropa Después suélteme este caño Y revise aquel enchufe Hay quien dice que ya ha vuelto A buscar a Morelitos No sabría que cambiarle El buenito a esa canilla Después la bebí en el piso Sé que yo no debería Ni siquiera recordarla No sabamos No sabamos Pero que cuando crezca tu gurí No se crea que eso es la nostalgia Adiós Miguel Adiós Miguel No me mandes una foto Desde el frente de tu casa Adiós Miguel Adiós Miguel Nunca vengas Nunca vengas A pasar tus vacaciones Adiós Miguel Adiós Miguel Adiós Miguel No queremos Ni postales Ni tarjetas De mil de años Adiós Miguel Es cierto que yo aprendí A defenderme en la vida Que si alguien alguna vez Se tira contra lo mío Si un chorro, si un malhechor Pone mi casa en su mira Lo poco que Dios me dio Siempre que sea posible Lo voy a salvaguardar Con los mayores esfuerzos Esa es la pura verdad Pero con eso no alcanza No quiero creerme más De lo que soy Soy un hombre silvestre Normal, común Limitado e insuficiente Superman No te olvides de mí Superman No te olvides de mí Superman ¿Qué sería sin ti? Acórdate de mí Quiero estar siempre así Al amparo de ti Superman Tenía 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 Cebolla Tenía 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 A una Perla Tenía Tenía Sopa Tenía Que ser Marcelo Tenía 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 Hechos a peleados Por la Dos a Tijera Por Mendes Por Cabrera Hernández y Ferreira, por barrios y Pereira, González y Carballo, Péreda y Caraballo, Calíndez y Rureta, Ubiérrez y Gambeta, Gutiérrez y Varela, Valero, Gambardela, Murguelos, Monterroso, Arevalo, Cardoso, y Vélez y Troncoso. Valero, Gambardela, Murguelos, Monterroso, Arevalo, Cardoso, y Vélez y Troncoso. Te comentará con su doctor, con su doctor, que los fiambres que hacemos no le hacen nada. Apúrese cerrajero, arreglela, arreglela bien, apúrese cerrajero, arreglela, arreglela bien, ¿Cómo sabe usted para que yo, cuando oiga voces o ruidos en la calle, me quede tan tranquilo como si no pasara nada? Y pueda mirar por las ventijas de la cortina, a ver qué pasa afuera, a ver qué pasa afuera. Atrevido, ignorante, tan falto de cultura y tan desubicado, tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, o por otras razones, dejara de exigirse la firma de aquel tipo, nadie se afligiría, ni el pan aumentaría, ni nadie aboliría, la laquilografía, y no se rompería, la tele de tu tía. Podrida, podrida, podrida. Agua podrida, cuajada, cortada. Agua podrida, habitada, poblada. Agua podrida, agua podrida.